Y nos encontramos en el cuarto ya A la mujer le gusta el hombre con bigotes Mira nomás el éxito que tuviste tú Todo a su tiempo papacho, todo a su tiempo Te dije que no iba a funcionar No, 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 ya, que ya no, que ya, no, no, que ya no Así no funciona, así no funciona la crema ¿Cómo no va? Vos, mira, ve, acá está, mira, ve Te previo que le vuelvas a poner un dedo encima a mi papá El que me busca me encuentra A ver, ¿qué te ha hecho esta vez? A mí no, ha traumatizado a Dante El pobre no puede ni acercarse a besarte Porque cada vez que lo hace ve la carota de pichón con su bigote encarido Mariela, no seas así, madre Para que entiendas la dimensión de mi molestia Por favor, Sofía, tu padre es un cavernícolas, un troglodita ¿Y tú qué eres? Yo soy una mujer que ha salido adelante solita en una sociedad machista como esta Soy además la dueña y propietaria de una de las empresas más rentables y exitosas de calzado de este país Soy una buena mujer, una buena hija, una buena madre, soy esposa Pero eres una buena esposa, si no te habría durado el matrimonio, ¿no crees? ¿Perdón? Mira, no he venido a conversar contigo, si no era mi enamorada No te conocía tan malcriada, muchachita Y yo no te conocía tan insoportable, pero no te preocupes porque yo estoy preparada para eso Muy bien, dame la espalda y demuestra la pésima educación que te han dado en tu casa Yo tengo muy buena educación, por eso no te respondo como te mereces Porque a mí me han enseñado que a los ancianos se les respeta ¡Fuera de mi casa! ¡Dante! ¡Fuera de mi casa! ¿Qué pasó? Nada, he tenido una pequeña desavenencia con tu madre ¿Qué pasó? Permiso Sofía, ¿qué pasó? Ver a ver a esta mujercita en mi casa ¡Ey, Sofía! ¡Sofía! Nunca había avisado tan molesta de tu mamá ¿Pero qué pasó? ¿Te ha gritado? ¿Te ha levantado las manos? No quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso Bueno, míralo por el lado amable, ¿no? Ya estamos parches Tu papá me gritó a mí y ahora mi mamá te ha gritado a ti La verdad es que yo convencí Yo le dije que había sido una mala esposa Pero porque me dio cólera que le meta tremenda cachetada a mi papá por haberte traumado Sofía, ¿podemos dejar de hablar de nuestros padres y centrarnos en nosotros? La verdad es que yo solo necesito una de tus pies para tranquilizarme No, 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 por favor no te acerques que yo todavía no estoy curado, por favor No, no, no Si te cierras tus ojitos No había pensado en esa posibilidad No pasa, no pasa ¿Me ves con cara de pichón? Flaquito Véngase Oye, no tienes que aparentar más edad para que una chica te quiera Si una chica es el amor de tu vida Te va a querer con la edad que tienes Con virtudes y defectos A Lili siempre le han gustado los mayores Creo que ya solo fue un experimento que no salió bien Ah, esos amores de chicos son pasajeros En serio Casi 99% Y nosotros creemos que el primer beso que damos Va a ser que esa mujer y nosotros Duremos toda la vida Y no es así Fíjate en Malena y en mí Sí, bueno, tienes razón Si Lili es el amor de tu vida Te va a aceptar como eres, flaco Con la edad que tienes Conociéndote Y si tienes que hablar con ese tipo Vas y hablas con él con seguridad y aplomo Seguridad y aplomo Claro Mirándolo a los ojos Diciéndole tus sentimientos hacia Lili Pero sin miedo Nada de miedo Claro No necesitas pelos en el pecho Ni nada más Tienes que ser tú mismo, flaco Solo ser yo Eso Eso, cachorrín Estoy orgulloso de ti, mi cachorro Eso es Solo ser tú, nada más Me dio nacer De vuelta al barrio Barrio que me dio nacer ¡Ey! Deja Lili en paz ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Si usted la puede, ¿por qué yo no? ¡Qué guapo que estás! Oye, soy libre Gracias Hola 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 ¿Qué? ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? ¡Qué guapo! ¿Qué guapo? ¡Qué guapo! ¡Mira que vas a salir! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! Un ratito, un ratito, un ratito Que me hago calor ¡Ajá! Me dio calor, me dio calor No sé qué pasa porque ¡Ay! Se me hace mucho calor por aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, me caigo, me caigo A ver, sonzonazo O dejas de buscar a Lili O te echo patadas de mi barrio ¿Me estás hablando a mí? ¿Acaso es otro sonzonazo? El único sonzonazo que va a caer es tú A ver, mira, sonzonazazazo Te voy a dar una oportunidad Para que te largues Pero no te vas a ir caminando ¡Persi! ¡Qué estúpido nombre! Bueno, no te vas a ir caminando Te vas a ir Como si fueras un conejito bebé Escapando de un zorro hambriento Así ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Me entiendes? Te tienes que ir así Y voy a contar hasta tres Si no te vas Te reviento Uno Dos 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 y medio Y Tres Bueno Así que quieres que te dé Una paliza, ¿no? Te haces el valiente Bueno Bueno, vas a Vas a encontrar mi nueva furia Vas a Vas a morir Pero no Prepárate para la peor paliza De toda Tu vida Vas a morir 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 Gracias por ver el video. ¿Sabes lo ridículo que se te ve así? A ti se te veía igualita, déjame decirte. Ay, por favor, Betamino se me veía como un perro así, con polo, callejero, tan feo. ¿Callejero? ¿Estás diciendo que yo parezco un perro en la calle? ¡Ay, fono! Lo que te estoy diciendo es que se te ve ridículo vestido así. Pareces, pareces, no sé... A ver, a ver, a ver. Mira, a mí no me importa lo que parezco. A mí me importa lo que realmente soy. Y me acabo de dar cuenta de que tú estás un poquito envidiosa porque sabes que este polito me queda mejor que a ti. Ay, 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 mira, qué bonito. El lombrito para acá, el lombrito para allá. Ay, de verdad, qué ridículo se te ve. ¡Mierda, por favor! ¡Es un inmaduro! ¿Quién habla de ridícules? ¿Y quién habla de inmadurez? ¿Y quién empezó con este jueguito de los politos? A ver, dime quién, Estelita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pretendes poniéndote ese polo tan chiquito y tan cortito, ah? ¿Vengarte de mí? ¡Ay, ya sé! ¿Sacarme celos? ¡Ay, por favor! Mira, te pincho el globo. ¡Noticia! Tú no eres el centro del universo, mamá. Mamá, por favor, ¿qué te pasa? Y déjame decirte una cosa. Las cosas que yo hago, no las hago por ti. ¿Qué tal, San Marrique? ¿Cómo estás? No te rías mucho, ah. Lo hago por mí también. Para demostrarme a mí mismo que puedo disfrutar de mi rica soltería. ¡Ay, ay, ay, qué rico mi polito! ¡Ah, cómo me aprieta! ¡Ah, el hombrito para acá! ¡Ay, por favor, Beto, con ese polo! ¡Mío, qué fácil! ¿Y sabes qué, Estelita Bravo? Préstame atención, look at mí. Te voy a demostrar que me voy a convertir en la sensación de la universidad. ¡Chicas! ¡Vamos! Vengan para acá. ¡Qué bonito! Acompáñenme, por favor. ¡Te quiero mucho! ¡Ah, ya te! ¡Gracias! Sarita. Tú y yo no vamos a terminar porque ellos han peleado, ¿no? No, no sé. Estela es muy prososiva. ¡Tara, ven! Ven, 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 ven. ¿Ves? Ven. ¿Ves si ellos no están juntos? Nuestra relación peligra. ¡Ahí, Pedrito, ahí. Ahí. ¿Estás con sueño? ¡Bésame, Lili, bésame! ¡Lilio! No, tu príncipe. ¡Bervántate! ¿Dónde está? ¿Dónde está que llena Lele? No, Percy. ¿Quién es ese? Es su nuevo pretendiente. Ah, caray, no sé. Yo he salido de la bodega y te he encontrado acá como vasofia, como vasora, ahí tirado. ¿Y eso? ¿Esos garabatos son de mentira? Sí, sí. Pero la próxima vez tengo que usar polimonín de lebre. Ah, está. ¿También te has pintado el ojo, no? Creo. No, ¿dónde? Ah, está todo morado, pico. Ese es un sonazo. Me metí en un golpe de traición. Ah, caray. Mi abuelo va a estar recepcionado. ¿Y por qué va a estar recepcionado? Porque me está entrenando para ser un hombre de verdad. Pues si tú eres un simulacro de hombre, ahí mírate. Tú eres chiquito. ¿Por qué se va a molestar? Tiene que entender. Me da vergüenza ir así. Tranquilo. Yo tengo la solución para tu problema. ¿Ya? Ya que deja todo en mis manos. Pero es probable que nuestro tesoro esté... ¿Dónde? En la punta. ¿En la punta de qué? En la punta, en el callao. No sé exactamente dónde, pero... Pero una referencia, sí. ¿Y si vamos a buscarlo? ¿Quieres tocar la puerta? ¿Para pedir baño? No. Para buscar nuestro tesoro. No, Maricucha, no podemos exponernos así. ¿Por qué no? Es mi tesoro. Dejo de serlo cuando lo vendiste, Maricucha. Y que te quede claro. Yo no lo vendí. Perdón, perdón, Negrita. No debí usar esa palabra. Negrita, discúlpame. Lo importante es que el tesoro está bien. Te prometo que lo vamos a encontrar, Negrita.